y hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de la ecobuerza de pedro yo soy pedro calderón y bienvenidos a la ecobuerza de pedro hola amigos qué tal cómo están en este tutorial vamos a ver cómo hacer el tutorado para nuestros tomates y es que están a 40 centímetros y necesitan una guía más o menos hasta un metro y medio para que se desarrolle adecuadamente entonces lo que vamos a necesitar es son palos pueden ser ramas de cortes de podas que ustedes hayan hecho algunas frutales tenemos algunos palos más un palo transversal este bueno es un carrizo necesitamos alambre paja rafia y muchas ganas de trabajar es lo que vamos a hacer primero con los palos vamos a tratar de hacer un triángulo como vemos aquí triángulo y juntarlo las puntas y amarrar ambas puntas para que no caigan ok entonces vamos a poner este este bancales de dos metros y medio vamos a ponerlo más o menos uno al inicio uno al medio y otro ya al otro extremo no que y luego vamos a poner un carrizo transversal bien aquí tenemos ya nuestros dos palos los palos como vemos todavía no están amarrados tenemos acá los palos entonces lo vamos a juntar y vamos a amarrar las puntas formando siempre un triángulo ahora vamos a poner otro al medio y así continuamos haciendo las bases aquí tenemos en otro otro dos palitos entonces lo vamos a hacer vamos a formar el triángulo vamos a plantarlo un poquito así hace un poco de fuerza hacia abajo y luego y listo ya tenemos otro el del medio y luego vamos a hacer el del extremo aquí tenemos nuestro soporte es en forma triangular tenemos una acá el inicio al medio para que aguante el peso y otra aquí al final no lo que vamos a hacer es con un carrizo largo ya más o menos de dos metros y medio ya lo tengo lo vamos a colocar encima así de esta manera de esta manera para que haya un buen soporte entonces es de aquí de donde vamos a tomar y vamos a amarrar cada paja rafia para hacer que sirva de guía para cada planta de tomate entonces se va quedando nuestro soporte desde nuestra ramada para el entutorado de nuestros tomates ahora ya listo nuestro soporte aquí no hemos amarrado los extremos aquí también y aparte ya también hemos amarrado los extremos entonces ahora lo que vamos a continuar es medir bueno una paja rafia como nuestro o una tira una piola una pita lo que ustedes tengan o quizás alambre también medir este del tallo de la planta el tallo de la planta hacia donde nosotros vamos a amarrar o sea esto vamos a amarrar ok pero primero lo vamos a amarrar desde abajo desde el cuello de la planta el tallito de la planta desde ahí lo vamos a amarrar porque vamos a amarrar desde abajo para luego jalar un poquito y templar para que la planta se guíe por este esta paja rafia entonces lo que vamos a hacer es amarrar aquí simplemente darle una vueltita por acá y bueno estoy grabando con una mano nada más entonces que no quede muy apretado tampoco con nosotros estemos amarrando ok que no quede muy apretadito sino un poco suelto de esta manera entonces ahí ve entonces no queda muy apretado queda suelto ya no le he ajustado nada vamos a hacer es jalar un poquito e ir enredando en la paja rafia así un poquito así entonces vamos jalando se va creciendo la planta lo vamos a seguir girando y en la paja rafia agarramos colocamos aquí aquí templando no que no quede así miren sí sino que jalen y que quede templadito que no le pasa nada plantita normal entonces vamos a amarrar aquí disculpen si demoro porque estoy con una sola mano amarramos y listo quedó templadito templadito y la plantita no está haciendo dañada nada porque acá el amarre está siendo muy suave no está ajustado ok vamos a hacer el otro lo tengo más de misma manera ubicamos el codito de la planta fíjense que tiene que dar templadito la paja rafia para que no cuelga mucho bien en esa manera entonces así vamos a seguir hasta terminar todos nuestros tomates para su entutorado y bien así es como quedó nuestro entutorado ahora nuestros tomates y vemos aquí agarramos todos nuestros tutores que es la paja rafia nos ha amarrado acá en la base de nuestros tomates ya después de su poder después de su poder formación de su de chuponado y hemos hecho lo entutorado así que amigos si es que les gustó el vídeo apóyeme con su like y ayúdenme a vencer el algoritmo de youtube para que le llegue este vídeo a más personas con su comentario con su me gusta su con su suscripción ayúdenme para seguir llegando a más personas y para que aprendan a tener su puertito y sus tomatitos en casa así que amigos hasta la vista goodbye Chau!